Adelantaba para Nacho, Nacho viene, Nacho juega, otra vez Leo saliendo fuerte, dice el árbitro que no hay infracción a repartir Fegueyeredo, el pelotazo largo se desespera por marcar, no pudo, mamona, atención que está solo Pedro Raúl, eh, mira el remate al arco y Armani, otra vez Armani luciéndose en el arco de River Plate, el arquero sacó el remate cuando entraba Gabriel Peck sobre la derecha, muy buena la intervención del arquero campeón del mundo. Es que fue impresionante la corrida y la velocidad de Gabriel para ganarle a Mamana, que parecía tener el espacio cubierto y para él, y después termina disputando con Casco, yo creo que no remata cómodo. Es el intento de una salida prolija hasta exigiendo a Armani que juegue mucho con los pies, algo que no están sus características, pero ves, Vasco lo presiona y River aún en su área intenta tocar. Muy bien, se viene otra vez Vasco, la pelota por el centro, Pedro Raúl que no, y el remate que se va y se fue, por arriba del travesaño, carga por todos lados, llegó Puma Rodríguez para rematar de zurda. El lateral por la derecha, que terminó casi como centro delantero, porque después de la salida de River hubo presión, una recuperación alta, y en el toque de espalda en el pigoteo, al Puma Rodríguez lo dejaron de frente. No prestaba atención porque Demichelli le dijo a Armani que reciba él la última pelota en la salida, de Mamana o de Maidana. Viene el centro, el cabezazo, Armani vuela, y el arquero se queda con el golpe de cabeza de Eric Marcus, muy bien otra vez Armani para salvar a River. Y su cabezazo fue de pica al piso, fue malo, lo pudo haber exigido mucho más Armani, fíjate que no le da como quería el puntero por la izquierda que tiene Vasco da Gama. Franco Alfonso, para darle de derecha, entra Herrera, atención con Jacaré, le da Alfonso, el arquero, Alexander, contra el palo, sorprendió a todos, quién iba a pensar que le iba a pegar el chico. Buen remate de Franco Alfonso, bien por el arquero. Cuando todo se esperaba en el centro, mirá cómo mira, ya relojea al arquero y lo busca el primer palo. Este es el tiro libre del juvenil. Muy buena atajada. Se ve a entrar el tiro libre. Allí va Nacho, le pegó Nacho. ¡Gol! ¡Mamana! ¡Gol! ¡Gol de River! Gol de River, gol de River, gol de River. Gol de Manuel Mamana que vuelve a convertir. Venía de hacerlo frente a Millonarios. Perfecto el puente aéreo con Nacho Fernández. Y gana River. River 1, Vasco 0. El partido daba la sensación de que podía haber un gol en cualquier momento y llegó en el minuto 22 con el centro de zurda cerrado, tipo puñalada de Nacho, que además cae con potencia para que quien cabece tenga la ventana. Aquí va la pelota por el... Ah, claro, podría ser Jorginho, Berlínio. Va la pelota por el medio, la busca. Entregando bien Pedro Raúl. Prolonga por aquel lado Gabriel, el centro de Puma Rodríguez. Sigue la volea desviada. Se lo pierde Nené entrando por el palo izquierdo. Se lo pierde Vasco da Gama, construyó una buena jugada. Hacía gesto Nené como que había perdido visualmente la pelota antes de agarrarla de volea. Pero la jugada fue muy buena, ¿eh? Con movimientos, con pases, con profundidad. Y a espaldas de Herrera, Nené quedó solo y no le pudo pegar bien. Javi, decías, ojo con Enzo, ¿hay algún malestar en él? Sacaba Puma Rodríguez, queda la pelota para Riven. Ah, qué bien que saliste, Frankito. Alonso que viene, epa, querido, para un poco, por favor. Lo venía tomando y... Y reaccionó, Alfonso. Pero qué fastidio. Claro. Te digo, muy buenos minutos, Alfonso. Muy bien. Rápido, encarador, gambeteador. Y acá se saca de encima la marca. Y como lo agarran, después él termina tirando el codazo. ¿Sabés a qué me hizo acordar este movimiento? ¿Te acordás? No, no estoy comparando más que la jugada. El debut de Messi, que él lo agarran y se quería soltar. Sí, Figueiredo y Nené. Finalmente, Gabriel abandona el lugar. Le va a dar Nené. No. Por arriba. No, no. Será tiro de meta para Riven. No está contento de Micheli con la forma de salir de Riven. Le pide a Herrera que suba y que vaya a buscar a Liendro. Pero ninguna de las fórmulas hasta ahora le dio resultado. Ataca a Borja. Se viene Borja, frena a Borja, la pide Solari. Pablo César. El arjero. Puños de acero. Impresionante, Alexander. Tremendo zurdazo de Solari. Le dio continuidad el árbitro a una jugada que parecía que iba a cortar por falta. Pero Borja siguió y Solari se acomodó para la zurda y metió un bomba. Tiene que resolver rápido y con dificultades ese Gabriel. Recupera bien Riven. Metido para Franco Alfonso. Alfonso metió a la puerta. ¡Nacho! Y el rebote que le va quedando a Solari. Y no pudo Riven. Lo tenía Nacho. Recupera a Liendro. Este es Nacho. Va para Solari. Entra Borja. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de Borja! El Colibri. Un zurdazo. Pase a la red. El genuino pase a la red para que River gane el partido 2 a 0. No había podido llegar en la anterior, pero en esta sí. Para empujar el centro de Solari. River tuvo dos ocasiones en pocos segundos. Porque Nacho Fernández tuvo para definir un pase de Alfonso, pero la pelota salió rebotada. La pierde Vasco da Gama rápidamente. El ataque de River persiste. Y en la combinación de pases. Adelante la pide Aliendro. Fíjate que... A ver. Aliendro juega atrás. No sé si es una cuestión circunstancial, pero lo veo Aliendro un poco más adelantado ahora. Sí, está Zucculini como el 5 más tradicional y Aliendro algo más suelto. Venía la pelota para Borja. La cabeció bien para Nacho. Otra vez a Borja. Borja. Creo que pegó en el palo al final. Lo tuvo el colombiano. Casi llega el tercero de arriba. Sí, pegó en el palo, pero del lado de afuera. Es una delicadeza el pase de Nacho por arriba a la defensa. Borja cuando la controla empieza a quedar sin ángel. Continúa Leo. Va a la apertura. Lo hace bien. El centro sobre el área. ¡Cabezazo! Llegó Pedro Raúl, que es alto y tiene buen porte. Y el cabezazo que se pierde al lado del palo. Es alto. Es un gigante. Y ganó en el anticipo, pero no estaba sobre la altura del arco. Así que su cabezazo se fue por delante de la línea del primer palo. La comada del arquero. ¡Epa! La canchereó mucho Alexander. Va el golpe de cabeza de González Piri. Metió para Franco Alfonso. Franco Alfonso se lo jugó por así. Atención. Abajo lo quieren cortar. ¡Tira Franco Alfonso! Es bravo el chiquito. Delantero. Se le escapó el jugador de Vasco da Gama. Estuvo cerca del tercero. Sí, porque le quedó de frente la pelota y con la defensa abierta. Lo complicó que le hicieron falta y eso le hizo perder la estabilidad. Pero como la pelota siguió siendo de él, acá está. Ve la falta de Nené. Le corre la pelota hacia un costado, pero le da la ley de la ventaja al árbitro. Y su remate ya fue forzado. Allí partía el derechazo. La saca Miranda. Milton Casco en defensa de River. La perdió. No hay falta para mí, ¿eh? Ganó bien. Se viene Gabriel Peck de Zurda. ¡Se anima! Y el zurdazo sale cerca. Habrá respuesta para River. Ganó comiendo la espalda y quedándole la pelota para su perfil. Y fue enganchando hacia el medio hasta buscar un remate de Zurda. No, tres. Y ahora Paradela también. Beltrán, Barco y Paradela. Decía Corellano, tiene características que si las explotan Brasil se van a enloquecer con su fútbol. Va la pelota para Borja. Circula en dirección de Zuculini. De Zurda. Tiro de meta. Cayó en un bache el partido. Ahí venía Luca Orellano para jugar. Pide la devolución. No se la dan. Sin embargo, la pelota también es potente. Se marcó River ahí, vale. La tocó Raúl. El derechazo se lo pierde Puma Rodríguez. Se lo perdió Puma Rodríguez. Entró solo, solo. Y la mandó a cualquier parte. Es que le erró al arco casi sin oposición. Porque Armani había quedado corrido. Fíjate que se la baja de cabeza. Tiene que volver Nené. Aquí se Gabriel. El cambio para Orellano. El ex Vélez Arfiel. A Luca Orellano. Tiró muy buen centro. Y se lo pierde. Se lo pierde Pedro Raúl. Y Demichelli sigue pidiendo lo mismo que exigía cuando empezó, que es la presión sobre la salida. Mirá. Ahí recuperaron. Ahí donde él le pidió que se pare para de la recuperar la pelota. Barco la trae. La pide Beltrán. Uy, se tropezó. Se había pasado ya Beltrán. Sí, porque el pase de Barco para mí fue malo. Qué bien Milton Casco anticipó. Tocó a Beltrán. ¡Gol! ¡Gol! Gol de River. Gol de River. Gol de River Beltrán. Pero hay que darle cierto porcentaje al anticipo de Milton Casco. Buen derechazo de Lucas Beltrán. Segundo gol en esta gira para el delantero canterano. River. Gol de a 3 a 0 abajo de la gama. No había podido Beltrán en el anterior, en el anticipo, en el primer palo. Acá Casco es el que recupera con la presión que el técnico le pide. Ahí está. La recuperación sobre Orellano. Él pasa adentro. Beltrán se acomoda. Y con cara interna define al primer palo.